El día de hoy intentaremos conseguir un vehículo sumamente genial, pero para poder pasar a ese lugar primero Tenemos que echar gas, no, no es cierto, no podemos echar gas, soy pobre Y sí, el día de hoy nos convertiremos en millonarios Bueno, no tanto, la verdad es que conseguiremos un vehículo sumamente genial Que, bueno, antes que nada hay un problema Y es que hay un pequeño reten por ahí, de seguro me van a parar, yo lo sé, o sea ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando? Oh, oh, no, 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 no Me lo puedo creer Oh, oh, oficial Debo que acabar con esos oficiales porque si no siempre me van a estar siguiendo Así que me estaciono justamente por aquí No, macho, son un montón, vean esto Me acabo de derribar a uno Ahora otro, llevo tres, ¿no? Hasta el momento Creo que ahí está otro, vean esto Están peleando con ellos mismos, ¿no? Vean esto, vean esto Tres, dos, uno, ¡pum! ¡Tómala! Y creo que son todos Creo que lo hemos librado Oh, ya sabía, o sea, ya sabía que me iban a detener En este retén, o sea, era sumamente Obvio, siempre estoy buscado por la policía Y es más, tres, dos, uno Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Pum! ¡Oh, no! Estos ya no están graciosos, seis estrellas, digo Cinco, mejor agarro mi vehículo Me voy de aquí y vamos hacia el lugar Que tengo que ir, por cierto, si aún no sabían He sacado mi nuevo merch, ahora mismo Puedes comprarle el link en la descripción Que te verás así de fachirito, como el tío Franklin ¡Franklin, súbete y vámonos De aquí, pisa la hermana Como si no vieron mañana ¿Cuánto que tiro a esa moto, eh? ¿Cuánto que lo tiro? ¿Cuánto que lo tiro? Es que no llevaba una camisa del Tito For The Win, ¿saben? Por eso lo tiré ¡Excelente maniobra, eh! Eso no la tiré ni Cristiano Ronaldo Y ahora sí, vamos a seguir conduciendo ¡Ay, no! Retenes Aún más retenes Bueno, la verdad es que soy un profesional Escapando de la ley La verdad es que soy todo un capo Y nunca choco ¡Vámonos! Seguimos escapando del lugar Aunque hay un cierto problema Y es que nada más y nada menos Tengo cinco estrellas Y al lugar al que vamos Es a la comisaría del monte Chile Así que probablemente este sea mi último video Probablemente termine arrestado Espero que no sea así ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! Vean todo esto O sea, son unos super ultra mega retenes Pero estamos cada vez más cerca Tenemos un super ultra mega auto Que la verdad es que Creo que fue un acierto conseguirlo Fue algo muy genial ¡Oh! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No puede ser La policía se ha actualizado Es la policía del futuro Tienen para detener los autos Increíble, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Me están siguiendo unas trocas! Es mi final O sea, ¿en qué me he metido? ¿En qué lío me he metido? Para terminar así Para terminar de esta manera Y ahora mismo Nos ponemos en posición ¡Ay, Franklin! ¿Qué te pasó? ¡Bum! ¡Tómala! Ahorita que voy en el tren Me voy a subir Y ahí me voy a escabullir Pero miren esto Vamos a ese lugar Ahí debería estar el auto Ahorita lo vamos a buscar Estoy intentando Que las camionetas blancas Se bajen Para poder terminar con ellos Ahí está ¡Perfecto! ¡Los derribo! ¡Oh! ¿Vieron eso? Dos por uno Ahora tenemos un helicóptero ¡Oh! ¡Que acaba de bajar! ¡Oh, wow! ¿Qué rayos está sucediendo aquí? El SWAT La marina Todo el mundo está en la zona Creo que tengo que huir, gente Creo que tengo que huir Me tienen rodeado ¡Vámonos de aquí, Franklin! Escapamos del lugar De reversa ¡Mami! ¡Y tómala! Y ahora tenemos que llegar a la comisaría Tenemos que apresurarnos No manches Me están siguiendo un montón de camionetas ¡Ya, por favor! Y ahora mismo Tengo que dejar mi auto Ir a la comisaría Conseguir ese vehículo Que necesitamos Para poder conseguir El vehículo más top El vehículo más increíble De la historia Aunque voy a hacer algo Y es ocultarme justamente Detrás de esta pared Esperar un poco A ver si puedo perder A la policía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crucen los dedos, por favor! Cinco estrellas Parpadeando Puede ser mi momento Una vez que las pierda Voy a poder agarrar el vehículo Y eso va a ser lo más genial De la historia Porque ese vehículo Nos ayudará A conseguir el siguiente ¡Esto va a ser imposible! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Me rindo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tómala! Ahora subimos justamente por aquí Me cubro en esta área Me cubro en esta área ¡Perfecto! Empiezo a ver los carros necesarios Pero antes de eso Voy a hacer algo muy épico Que es Reventarlos ¡Tres, dos, uno! ¡Tómala! Debería ser el auto aquí Debería ser el auto aquí ¡Vean todo lo que hay! Aquí está el auto ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Vean esto! ¡Vean! ¡Wow! Pero este vehículo Solamente es para llegar Al lugar que necesitamos ¿Están listos? ¡Vamos! A subirnos Estamos arriba Estamos ¡What! Vean nada más Esta belleza Vean nada más Con qué venimos Espero que Realmente La policía Se la piense dos veces Antes de meterse Con el titísimo Franklin ¡Pero vean nada más esto! Y este vehículo Es como les digo O sea Les va a ayudar Simplemente Para poder conseguir Realmente Lo que estamos buscando Que es un vehículo Sumamente Épico Así que acompáñenme En este momento Vamos A lograr salir de aquí Esto no pinta nada bien Tenemos cuatro estrellas Hemos entrado A una zona un tanto extraña Me están siguiendo un montón De cabros rojos con verde Pues mira nada más Lo que tengo para ti Papu Ok No le di a ninguno Bueno No esperaba que saliera así Pero bueno Yo voy a seguir huyendo Yo ya había visto Algo así antes A ver O sea Yo ya había visto algo Wow Ya había pasado por aquí Antes ¿Me recuerdan? Era como en un fin del mundo ¡No! ¡Tómala! Nos bajamos de nuestro auto Nos ponemos en posición ¿Y dónde están? ¿Dónde están todos los capos Que quieren pasar? ¡Tómala! ¡Anda! Parecen una sandía Yo mejor agarro mi carro Y me voy de aquí Porque no sé qué podría pasar Así que me apresuro Agarro mi auto No me meto con nadie Que nadie se meta conmigo Bueno Ahí vienen siguiendo Ahí vienen siguiendo otra vez Tengo que apresurarme ¡Oh no! ¡Oh no! Están contra mí también ¡Oh qué rayos! ¡Oh no! Todo el mundo está Contra el tita Franklin No me lo puedo creer Vean el montón de cosas Que hay por aquí El montón de elementos Ya sabía yo Que alguna vez Habíamos entrado a esta zona Saben Yo como que recordaba Algo así Pero bueno Ahora sí Vamos en posición Tenemos el auto Tenemos lo necesario Para poder completar Esta misión a la perfección Reventar cualquier persona Que se quiera meter En nuestro camino Seguir Y seguir Y seguir Hasta obtener Nuestro auto ¡Pum! Así es Así es ¡Pum! Ese no era Me pasé Me pasé de la raya Lo siento Esto cada vez Se pone más complicado Pero les dije Les dije Que íbamos a necesitar Un vehículo especial Por eso es que Necesitamos conseguirlo Ese se va a poner Muy difícil Se va a poner Muy complicado Pero bueno Lo estamos logrando Que es lo importante Hemos llegado a la zona Cuidado Cuidado Cuidadito Cuidadito ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No manches El nivel de destrucción aquí Es masivo Es muy loco Lo siento Juanito No manches Me cargué a Juan Pero antes de que Todo esté en orden Tenemos que destruir a todos Tenemos que acabar Con todos los que están aquí No dejar absolutamente nadie Y es más Tenemos que completar Una misión muy importante Que es Bajarnos del vehículo Y acabar con los que estén a pie ¿Sabes? O sea Tenemos que dejar esta misión Completar a la perfección Voy a darme un poco de reversa Tenemos que encontrar el vehículo Tenemos que encontrar el auto Que estamos buscando Salir de aquí Salir Lo más importante Vivos Ahora mismo también derribo Esa patrulla Perfecto Y creo que Estamos limpios Tenemos despejada la zona Creo Esperen un segundo Primero acabo con esto Y luego termino con lo que está por acá Y listo Perfecto Creo que lo hemos completado Creo que es el momento Y podemos entrar por el vehículo Vamos Hacerlo Ahora mismo Espero No equivocarme Espero que esto salga bien O no Esperen un momento Vean esto Vean esto Wow De la que me acabo de salvar Y le voy a dar otro Pues para que no se levante ¿Saben? Bueno Creo que con una Es que es suficiente ¿No? Salimos de la nave Derribamos este helicóptero Claro que sí Ok Me acaba de esquivar uno bueno Uno bueno Pero el siguiente Ahí está perfecto Estamos en la zona Estamos en el hogar Tenemos que volvernos Lo más rápido posible Tenemos que hacer tiempo Para poder conseguir esto Y ahí está Está la policía por aquí Y aquí está el vehículo Aquí está el auto Lo vamos a tomar ahora mismo Lo tenemos Perfecto Franklin Apresúrate Tenemos el vehículo Con nosotros Vean nada más Esto de color verde Qué épico Puedo incendiar Absolutamente todo Y nadie se querrá Meter conmigo Así que ahora mismo Escapamos Oh wow Tiene súper velocidad Es demasiado bueno Tenemos el auto Salimos de aquí Y vámonos Escapamos lo más rápido posible Sí Lo tenemos Con nosotros Ha pasado un montón de tiempo Fue logrado subir el auto Hasta aquí arriba Y sí Este es el súper vehículo Que conseguimos El día de hoy Y sí Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerda darle like Suscribirte al canal Ahora mismo Ver este video O este video de acá Suscribirte al canal Justamente por aquí Y comprar mis camisas El link en la descripción Bye Bye